Ahora mando Ya lo había cortado Amosito riquito Que sea felito Quieres cariñito Si me derrito Papito perdito Hame feliz A mí me gusta Se llamamos cabezón A mí me gusta Se llamamos cabezón Es una canción Se llamamos cabezón Aunque riquito Quieres usar razón A mí me gusta Se llamamos cabezón No me gusta Se llamamos cabezón Es una canción Se llamamos cabezón Aunque riquito Quieres usar razón Calvito Cabezón calvito Amosito riquito Que sea felito Quieres cariñito Si me derrito Papito perdito Hame feliz Calvito Cabezón calvito Amosito riquito Que sea felito Quieres cariñito Si me derrito Papito papito Hame feliz Hame feliz ¿No? 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 Se llamamos cabezón Hame feliz No, no, no. No, no, no.